Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Es evidente Que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado Anhelándote De tenerte aquí Cerquita y que a mí Arrepintiéndome de haber cometido El peor crimen De haberte besado Y no verte halagado Desde el primer momento En que te vi Oh, 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 oh Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, 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 oh Oh, mi corazón, oh, me suena así, oh, cuando me acerco a ti Oh, ah, 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 ah Oh, mi corazón, oh, me suena así, oh, cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Mi corazón son, oh, mi corazón Mi corazón son, oh, me suena así Me suena así, sí, oh, cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Mi corazón son, oh, wow, wow, wow Mi corazón son, oh, wow, wow, wow Cuando me acerco Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco Cuando me acerco Cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Mi corazón Cuando me acerco a ti Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Uh, wow, 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 wow